Escúchame, ha bajado así y ha subido ¡Ahí está! ¡No, Dios mío! ¿Qué es eso? Es un dron No ¿Qué es eso? Dios mío ¡Ay, Diosito! ¿Qué es eso? ¡Mamá, cállate! ¿Qué es eso? Dios mío No es un dron ¿Qué es eso? Es un dron ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Basame! ¡Ya, Gabriel! ¿Qué es eso? ¿Y se va tan lejos? ¿Puede ser un dron, Gabriel? No ¿Qué? ¿Qué le necesitas esa forma? ¡Es que se fue! ¡Desapareció! ¡Es que se fue! ¡Es que se fue!